Rusia está creando un clima de miedo en las zonas ocupadas de Ucrania, donde sus fuerzas realizan detenciones arbitrarias y suprimen el idioma, la cultura e identidad de ucranianos. Así lo advirtió el miércoles un informe del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, basado en 2.300 entrevistas con víctimas y testigos. Durante nuestras entrevistas, los residentes explicaron que la ciudadanía rusa se está volviendo una condición para acceder a la salud pública, servicios humanitarios, seguridad social y empleo en los servicios públicos. Al final, mucha gente se vio obligada a obtener pasaportes rusos a través de una combinación de amenazas, medidas discriminatorias, represalias y severa presión económica. El reporte señala especial preocupación por los niños. Con la sustitución del programa escolar ucraniano por el ruso, la introducción de libros de texto que justifican la invasión y el reclutamiento de menores en organizaciones juveniles, para inculcarles la expresión rusa del patriotismo. Además, el informe da cuenta de detenciones arbitrarias de civiles, a menudo acompañadas de tortura, así como de desapariciones forzadas de personas que se oponen a la ocupación rusa. Moscú anexó la península de Crimea en marzo de 2014 y en septiembre de 2022 sostiene que anexó otras cuatro regiones ucranianas, Donetsk y Lugansk en el este y Zaporilla y Gerson en el sur. En estas zonas también se celebraron los comicios presidenciales del fin de semana pasado, en los que Vladimir Putin fue reelecto.